Una cruz, pero esto es una cruz. Está muy extraño, ¿verdad? Una cruz, imagínate una cruz, ¿para qué la quieren? Pero lo que más me deja impresionado, amigos, es esa parte de ahí. Se alcanza a ver algo, se alcanza a ver algo. Vamos a acercarnos con mucha, pero con mucha precaución. No manches, es una casa. Me parece la casa como que si fuera de una bruja. Es impresionante, ¿eh? Ve la chura, la chura de todo esto. Esto se ve impresionante. No manches. Guau, hay camas. Guau, hay camas, amigos. ¿Qué es? Miren, hay camas. Hay camas, aquí vive alguien. No manches. A la madre, ¿qué es eso? Se movió el espejo. Miren esto. A la madre, pasa algo por allá. Salte, 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 salte. Salte, 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 salte. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una aventura más. Amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en un sitio. En un sitio en el cual vamos a caminar unos cuantos kilómetros para poder llegar a un lugar. En el cual, anteriormente, la persona que vivió por ahí, por hace mucho tiempo, cuenta muchas historias sobre las primeras personas que vivieron ahí en ese lugar. Cuenta que en ese lugar, anteriormente, las brujas abundaban esas casas. Y ahorita, en ese tiempo, en el tiempo que estamos en el día de hoy, pues dicen las personas que han mirado varias bolas de fuego caminar por esos lugares. No sé si sea una leyenda, una historia, pero sinceramente es un lugar muy, pero muy bonito. Así es que, vamos a ir a visitar, amigos. Anteriormente, vivió un señor ahí, el cual dicen que ese señor, pues, muchas de las ocasiones dicen que ese señor tenía dinero. Y cuentan algunas personas que una vez, pues lo vienen ocultando un tesoro. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Ojalá ahí nos den chance de buscar ahí un gran tesoro, amigos. Así es que, bueno, vámonos, amigos. Vamos a la aventura. Vamos a ir caminando poco a poco. Y ahorita nos vemos en la locación de ese lugar. Aquí nos tenemos que meter un poco para acá, para esta zona, ya que por allá está restringido, hay maguey. Ahorita que veníamos, veníamos viendo lo que era como una cruz. La cual, pues no sé qué significa, no sé si es una casita o algo, pero se me hizo muy, muy extraña. Ven esos lenzos de piedra que es antiguo, se miran. Y sinceramente, tengo mucho, pero mucho tiempo que no vengo a este lugar. No sé cómo esté, no sé cómo, cómo es el rollo. Pero sinceramente eso es lo que, lo que nos encanta andar haciendo, explorando lugares. Por aquí se alcanzaba a verla como casita o cruz, no sé qué sea. Se alcanzaba a mirar algo y no lo alcanzo a captar ahorita. Así es que ahorita nos vemos un poquito más para adelante. Miren eso, ahí se alcanza, ahí se alcanza a ver. Chequen. Vamos para allá. Bueno amigos, aquí directamente se alcanza a ver una casita. Venga, vamos para acá para que la vean de cerca. Aquí es una casita y creo que más para adelante está el lugar donde dicen que, pues anteriormente, habían brujas. Entonces, el día de hoy vamos a ir para allá, amigos, porque sinceramente es algo de lo que a mí me encanta, me encanta, me fascina, andar buscando, explorando lugares de los cuales se hablan muchas historias. Así es que vamos avanzando y ahorita nos vemos en un lugarcito. Vamos a ir a verlo para allá, para arriba, para que se vean de cerca. Vámonos. Vénganse, vénganse, vénganse. Vamos a ir subiendo poco a poco. Esto, sin duda alguna, es lo que me llama la atención. Esto de aquí. Pareciera como que es una capilla o algo así. Está extremadamente pesada la subida. Ahorita vamos a estar subiendo aquí. Sinceramente está bien pesada la subida. Pero miren, aquí ya que hemos encontrado como escalones. Y vamos a subir por las rocas. Vamos a seguir subiendo. Poco a poco. Y ya tenemos en el siguiente. No vamos a ir cortito porque al parecer el compañero ahorita no puede con la cámara. Está resbalando demasiado. Bueno, me está diciendo que sí puede. Entonces, vamos a subir. Poco a poquito. Y... Por fin hemos subido a este gran lugar. Es impresionante ver cómo se mira para allá. Se mira muy, pero muy bonito. Y vénganse para acá. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Vean esto. Lo que acabamos de encontrar es... Como un... Una capilla. Una capilla. La cual... Está muy bien construida. Pero aquí en el cerro... Se me hace muy... Muy cañón. Hay cosas atrás. Vamos a explorar un poco. Está medio... Medio raro, pero... No le vamos a mover tanto a eso y... Tener cuidado en esta parte de aquí porque se puede caer. Pero aquí está. Lo que acabamos... Lo que llevamos allá... De a ver abajo era esto. Como un tipo capillita o mini iglesia. Así es que... Vamos a continuar. Vamos a continuar. Hacia aquellas casas que dicen que... Ahí se aparecen las brujas. Las bolas de fuego. Vámonos. Bueno amigos, aquí estamos. Y miren... Aquí se acaba de ver un objeto. El cual pudo haber sido anteriormente muy antiguo. Vengan, acérquense. Se alcanza a ver algo también allá. Bien. Ese bote... Ese bote parece... Que es muy viejo. Esas... Esas partes de ahí... Parece como que fueron corrales. Vean. Todo esto... Todo esto se alcanza a ver. Se alcanza a ver muy bien. Y parece como que fueron corralitos. Pero lo que más me deja impresionado, amigos... Es esa parte de ahí. Se alcanza a ver algo. Se alcanza a ver algo. Vamos a acercarnos con mucha... Pero con mucha precaución. No vamos a... No vamos a hablar tan fuerte... Por el caso que... Se mira que es... Un lugar abandonado. Es un lugar... Que está solo. No sabemos qué puede haber. Y sinceramente... No sabemos ni a qué nos estemos enfrentando. Son muchas láminas. Son muchas láminas. Vean estos corralitos. Son corrales muy antiguos. Me espantó. Yo pensé que era alguien. Y parece como que es un caballo. Se alcanza a ver como que es un caballo ese. Botellas de tequila muy viejas, muy antiguas. Vean, esa, esa. Son dos botellas. Allá vi otra, pero ya está quebrada. No manches, es una casa. No manches, es una casa. Es una casa. Me parece la casa como que si fuera una bruja. Ve esto. Ve esto. Ven para acá, compañero. La casa. La casa. Ven para acá, amigo. Es impresionante. Ve la chura. La chura de todo esto. Esto. Se ve impresionante. Porque sí parece como que es una choza. Una choza muy antigua. ¡Guau! ¡Guau! Esto está impresionante, ¿eh? ¿Habías visto Azucosi? Dice que no. Mira, y acá está una entrada. No manches. ¡Ah, qué raro! ¡Qué raro, eh! Hay una casa aquí y es de ladrillo. ¿Ve esto? Es ladrillo. Esto está sorprendente. Métete. Acércate. ¡Guau! Es increíble. Es increíble ver todo esto. No manches. Esto está impresionante. Esto parece con una casa como de un tipo bruja o algo así. No sé, pero me deja impresionado. Vamos a salir poco a poco para allá. ¿Ve esto? La hechura. La hechura en la cual está esto sí parece como que es una casa como de una bruja. Esto es impresionante. Aquí es donde dicen las personas que muchas de las ocasiones han visto bolas de fuego de un lado para el otro. Y esto tiene mucho que ver. Ojo. 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 hay camas no manches vamos a intentar no hacer tanto ruido hay camas no manches podían ver esto ven para acá pásame la cámara no manches miren hay camas hay camas aquí vivió alguien no manches a la madre ¿qué es eso? se movió el espejo el espejo que está allá se está moviendo se está moviendo se está moviendo no manches esto es impresionante esto es impresionante esto está de locos no quepo por aquí ¿tú crees que quepas por aquí? o no mejor no nos arriesgamos vean esto a la madre a la madre pasó algo por allá salte 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 no manches esto está impresionante esto está impresionante wow a ver compañero ¿habías visto algo así? no esto es calafriente ¿verdad? sí más casas más casas visto esto estaba invadido de de brujas ¿o qué onda? pásate un triciclo un triciclo una parte de un triciclo antiguo si ustedes llegan a lograr a ver algo por favor no duden en decírmelo son corralitos son corralitos son corralitos son corralitos no manches una cruz una cruz una cruz no manches mira eso es como si hubieran estado aquí las brujas brujas pero esta cruz está muy muy extraña no hagan ruido pero esa cruz no sé por qué no sé por qué no sé con qué fin lo pudieran haber hecho es una cruz es una cruz mira ven por acá para que lo vean bien pero esto es una cruz está muy extraña está muy extraño una cruz imagínate una cruz para que la quieren guau guau mira ven este es un impacto de bala acerca de la cámara por favor es un impacto de bala esto no me está gustando aquí fue donde dicen que vivió este señor don romaldo que escucho que escucho está muy extraño Wow, esto es impresionante, esto es impresionante amigos, ahí hay una casa y ya está, aquí hay una casa, aquí hay una casa, aquí hay una casa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, amigo Mangoso Pero casas acá Vean esta casa Ha fregado Está grande Está grande Y muy bonita Es impresionante Sinceramente es impresionante Amigos ¿Qué es esto? Wow Es muy bonito Pues no sé Para mí Para mí sinceramente es un lugar Muy bonito Lleno de magia El cual tenemos que respetar Y tenemos que No tenemos que hacer daño Nadie Quien venga para acá No tienen que hacer ningún daño No tienen que hacer ningún daño Porque sinceramente Pues anteriormente dicen que esta era la Este era el lugar donde vivía el ermitaño Y el ermitaño era donde este El nombre que les dije El nombre que les dije era el señor Ese era el señor que desciende en el ermitaño Porque vivía solo aquí Y él dice que aquí Bueno, decía anteriormente Que las brujas lo visitaban Decía él Que las brujas se querían apoderar de él mismo Y pues sinceramente es algo Impresionante vivir aquí solo Y no tener algo Alguna parte Como tipo paranormal Y es muy bonito sinceramente Qué gusto vivir aquí don Romaldo Sinceramente es algo De lo que a mí me gusta Cómo vivían aquellos tiempos Muy bonito Sinceramente es algo bellísimo Pero como saben pues Lamentablemente todo se va acabando Este lugar parece como sacado De una película No sé si ustedes recuerdan Aquella película que se llama Hansel y Gretel El cual eran engañados por una bruja Y sinceramente aquí este lugar parece Como que si hubiese sido La misma película Pero en versión mexicana Aquí es el lugar De donde hicieron la película De Hansel y Gretel amigos Imagínense Qué fregón sería Dios mío ¿Quién sabe si esa historia de Hansel y Gretel existió? No sabemos No tenemos nuestras dudas todavía Pero sinceramente Para nosotros es un honor Estar aquí en estos lugares Esto es como sacar una película amigos Imagínense Y es cierto Estábamos pensando Y pareciera como que es La película de Hansel y Gretel Pero en versión mexicana Así es que pues bueno Ya saben amigos No olviden suscribirse Y regalarnos su grandecísimo like Nos vemos hasta la próxima Chao 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 chao